Nosotros siempre mostramos, no lo vamos a hacer de nuevo porque si no ya directamente me van a pegar en la audiencia, un gráfico de una encuestadora norteamericana que es el Pew Research Center, que hizo la misma encuesta, la misma pregunta en 44 países sobre el grado de aceptación de la opinión pública de las ideas, la idea básica del capitalismo, de la economía del mercado. Argentina es el país más anticapitalista del mundo, pero esto incluye a Venezuela. El venezolano, no digo el gobierno de Maduro obviamente, el venezolano es menos anticapitalista que el argentino. Entonces la pregunta es, las empresas deben, porque este es uno de los temas fundamentales de la obra de Maquiavelo, las empresas deben defender el capitalismo o deben callarse la boca y tener un Chávez Complein, nosotros podríamos llamarle Fernández Complein y con eso matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué les recomendarías? Porque nosotros insistimos mucho con eso, por ahí nos equivocamos, que son las propias empresas las que tendrían que, además de vender sus productos, venderle el capitalismo al argentino. Yo creo que más que el sistema, porque yo creo que en los años que tengo acá es un tema cultural, yo ya me doy cuenta que es un tema que es muy difícil de cambiar, si tienen una sociedad... ¿Vos ves al argentino tal cual como muestra la encuesta de Pew Research Center, más estatista que el venezolano? Sí, yo la veo claramente más estatista, eso no necesariamente es bueno o es malo, lo fundamental es que sea una buena administración, que eso es otro tema. Sí, sí, lo que pasa es que es una opinión pública que llevó a la... digamos, es uno de los factores que llevaron a la Argentina que tenemos, ¿no? Sí, y a lo mejor el argentino también ha sufrido más... Argentina ha sufrido más cosas de lo que ha sufrido Venezuela, salvo los últimos años del madurismo y del chavismo, pero ya viene una tradición de una inflación brutal, crónica... O sea, entonces es natural que sea anticapitalista si lo queremos llamar de alguna manera. Yo creo que lo fundamental es definir un modelo... Y los empresarios que no han podido explicar que la culpa de la inflación la tienen los gobiernos y no ellos, ¿no? Pero bueno... Sí, pero al final, al final, Diego, yo lo que creo es que hay que buscar un modelo que sea ese modelo de país y por ese modelo de país habría que seguir. Los grandes problemas que tienen las sociedades de América Latina es que cambian gobierno cada cierto tiempo, entonces pasamos del péndulo, de este péndulo al otro péndulo y no buscamos el equilibrio. Para mí, yo concuerdo con la encuesta, te lo digo en los años, ocho años que tengo viviendo acá, yo... Porque se los ve, no sé, ahí tenemos imágenes de las marchas de Venezuela, que han sido muy impresionantes, no sé si podemos ver algunas de los últimos años, yo te diría desde hace décadas, se los ve a los venezolanos saliendo a la calle a protestar contra el chavismo y se los nota muy activos. Pero los argentinos también han salido a defender la propiedad privada. Ahora, ¿qué le dirías vos si ahora te llaman los empresarios argentinos y te dicen, a ver, Ramón, vos viviste el chavismo, terminó en prácticamente el fin de toda posibilidad de capitalismo en Venezuela, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar terminar así? Es una pregunta muy interesante y yo lo que te puedo decir es que hay que crear programas de creación de valor que conecten a la sociedad con las empresas. Yo creo que el sector empresarial en Argentina está muy distante y no le habla al consumidor. Le habla desde el punto de vista de la marca. Sí, le vende, le vende productos. Le vende, le vende, pero no le habla. Yo creo que el mejor ejemplo que yo te puedo dar de esto está en Venezuela en las empresas polares.